La selección de baloncesto en silla de ruedas de Tuluá se prepara para una importante competencia. Precisamente para competir le piden a la comunidad un apoyo para que así puedan nuevamente representar a la Villa de Céspedes. Hace 15 años en Tuluá comenzó a practicarse el baloncesto en silla de ruedas. Surge luego de que se presentara la necesidad en personas con discapacidad en realizar una actividad que fortaleciera la salud mental. Ha sido un buen trabajo, un proceso muy largo que se ha trabajado con estos muchachos. Ha habido una muy buena inclusión por parte de las capacidades. Se han conformado, de estos deportistas han salido de selección Colombia, selección Valle y esta es la selección Tuluá de baloncesto y silla de ruedas de Tuluá. Este deporte tiene una estructura similar al baloncesto convencional, lo que facilita la iniciación en la disciplina. Ahora la selección se prepara para participar en una importante competencia. Ahora para el 31 de marzo, del 31 de marzo al 3 de abril, tenemos unos Juegos Nacionales en la ciudad de Medellín. Hemos asistido prácticamente a todos los Juegos Nacionales y hemos tenido una muy buena aceptación. Venimos de terceros, cuartos, yo creo que haciendo un buen trabajo y una buena presentación, obviamente representando a la ciudad de Tuluá. Ahora, aprovecho las cámaras de CNC para pedir el favor de que estamos pidiendo una colaboración, una colaboración porque obviamente estamos cortos de presupuesto y la ciudad de Medellín siempre nos vale una plata. Entonces pues a cualquier entidad o entidad privada o empresa, pues si nos pueden colaborar, yo les agradecería mucho para poder viajar. Echamos las cámaras de CNC Noticias para pedir un apoyo a las personas del INDER para que nos apoyen con implementos deportivos, como son uniformes, balones, implementos para las sillas, que pues no tenemos la forma de cómo sacar ni cómo poder mantener bien dotado la movilidad de la silla y todo. Teniendo en cuenta todo lo que han logrado los deportistas en esta disciplina, se le extiende una invitación a los tulueños a animarse a practicar el deporte. En la vida hay muchos, hay muchos inconvenientes, hay muchos accidentes, hay muchos, hay momentos que subimos cosas muy difíciles, pero nada es imposible, nada es imposible porque pues, hombre, necesitamos, podemos hacer deporte, una actividad física, eso nos va a renovar la vida, tenemos una salud mental. Más ejemplos, estos muchachos que me empezaron de cero y miren ya dónde van, ya van súper bien, Selección Colombia, Selección Valle, su vida personal es una superación de ellos mismos. Yo los invito, yo los invito que no nos encerremos en nuestras casas, no nos lamentemos tanto, no sintamos esa depresión. Vengan, vengan, hay muchas disciplinas, natación, atletismo, ajedrez adaptado, fútbol, microfútbol, hay muchas disciplinas que pueden asistir, donde ustedes demuestren sus capacidades. La disciplina de baloncesto en silla de ruedas entrena de lunes a viernes de 7 y media a 9 de la mañana en el Coliseo La Alameda de Tuluá para quienes quieran ser parte de este deporte.